Miren familia, qué bonitos cuernitos. Oh, ¿ven las capitas del pan? Miren, esponjadito, miren todas las capitas. Hola mi Fit familia, ¿cómo está toda mi gente? El día de hoy le tengo una receta mega deliciosa, perfecta para acción de gracias, para esta temporada que se antoja un panecito. ¿Y qué tal? Un cuernito. Así es, los famosos croissants. Esos cuernitos suavecitos, que con un cafecito, ahorita con este frillito, se antoja. ¿Por qué no? Sí se puede. En la dieta cetogénica y dieta low carb, les voy a enseñar una receta súper fácil de preparar, que podrás disfrutar de estos cuernitos para su cena de acción de gracias o cualquier mañana con su cafecito. Y lo mejor de todo, que serán bajos en calorías, bajos en carbohidratos y altos en proteínas. Y para toda mi gente que es nueva en mi canal, me quiero presentar. Mi nombre es Nancy. A mí me gusta recrear antojitos mexicanos, postrecitos, como estos panecitos que vamos a hacer, en una forma más saludable, cetogénica y low carb. También soy coach y hago retos, que por cierto, les dejo saber que en acción de gracias, el famoso Black Friday, que es viernes negro, tendremos la especial del próximo reto de enero. Enero creo que es donde la mayoría de personas tiene su propósito de eliminar las libritas de más que se huyeron durante las fiestas, por todas las comederas y las fiestas que hay. Ese día y solamente ese día, noviembre 29, podrán obtener el reto con 50 dólares de descuento. Asegura su lugar, marque su calendario, ponga su alarma, no va a quedar quedarse fuera. Es el reto más popular de todo el año. Las entradas se van a agotar. Solamente soy una persona, por eso hay cupo limitado, porque no puedo con todos. Marque su calendario. Noviembre 29, viernes negro, la especial del reto Año Nuevo. Ahora sí, vamos con la preparación. Ocuparán una taza y un cuarto de queso mozzarella rallado, o igual a 142 gramos. Dos cuartos de taza de harina de almendra, o 70 gramos. Una onza de queso crema light, o igual a 28 gramos. Dos claras de huevo a tiempo ambiente, o un huevo completo. Yo opto por las puras claras, porque a mí las yemas siento que es lo que le da el sabor de huevo. Para toda mi gente que se queja del sabor de huevo, si utilizan solamente las claras, no sabe y no huele nada a huevo. Edulcorante. Yo estoy utilizando una cucharada sopera de eritritol. Esto depende qué tan dulce quieran sus cuernitos. Puede utilizar una cucharada, o hasta dos. Una cucharadita cafetera, de polvo para hornear. Media cucharadita cafetera, de goma santana, conocida como xantham gum. Y una pizca de sal. Esto va a hacer que lo dulcecito resalte todavía más. Y bueno, vamos a comenzar. Miren, primero que todo, voy a pasar el queso crema, donde tenemos el queso mozzarella. Lo vamos a llevar al microondas por 30 segundos. Lo sacamos, le damos una vuelta, lo volvemos a poner en microondas otros 15, 20 segundos, y le seguimos una tercera vez hasta que esté completamente derretido. Ahorita les muestro. Estos son los primeros 30 segundos. Miren, así es que vamos a darle una vueltecita. Combinar todo. Nada perfecto. Pero más o menos así. Y ahora lo voy a llevar unos 15 segundos más. Esto es 15 segundos más. Y miren, pueden ver que es suavecito y sedoso se ve la combinación del queso crema junto con el queso mozzarella. Lo reservamos. Y ahora, aquí a nuestra harina, vamos a agregar el edulcorante, que yo estoy utilizando, eritritol. La goma santana, xantham gum. Y la pizca de sal. Si ustedes quieren agregarle canela, bien, le pueden agregar canela o especies, dependiendo qué sabor quieran hacer sus panecitos, pueden hacerlo más salado, evitando el eritritol y agregando tal vez unas hierbas italianas. Estaría genial. Un poquito de ajo en polvo. Bueno, esto ya sería más a su gusto. Pero ya aquí, ya nuestra harina ya está. Ahora, lo que sigue, miren. Esto lo reservamos porque va a ayudarnos a formar nuestra masa más suavecita. Ahora, agregamos las claras de huevo y el polvo para hornear. Así es. El polvo para hornear va a empezar a formar una espumita que lo va a hacer todavía más suavecito y nos va a ayudar a mezclar todo muy bien. Ven cómo está formando una espumita y se está haciendo más sedoso. Entonces, estamos así, miren. Vuelta y vuelta. Y en este punto, ya que espumó, vamos a empezar a agregar un poco de nuestra harina. Vamos combinando poco a poco. Un poquito más harina. Y les va a dar ganas de meter las manos. Sean pacientes. Sean pacientes. Ahora, familia, miren. Ya que mezclamos todo lo que se pudo para suavizarla todavía más, ahora la vamos a llevar al microondas 15 segundos más. De 10 a 15 segundos. Miren qué suavecita está. Esta es la consistencia que queremos. Súper suavecita la masa. ¿Pueden ver? Bien sedosa, suavecita. Y aquí ya de hacer nuestros cuernitos del tamaño que ustedes quieran, pueden dividirla para hacer unas de un sabor. Si le quieren poner canelita a unos y otros neutrales, eso ya es al gusto. Vamos a comenzar. Pueden utilizar una prensa o pueden utilizar un rodillo para ir aplanando sus cuernitos. Esto ya depende. Si tienen una prensa, les va a favorecer. Voy a ponerle ahí un pedacito. Tengo mi plástico que ustedes pueden utilizar una bolsa. Siploc, la cortan a los lados para que les quede así a lo largo. Y es lo que les va a funcionar más fácil. Como hacer una tortilla, vamos a hacer tipo triángulo. Ahorita van a ver. Este es un tipo triángulo. Está delgadita. Le voy a llevar para acá. Aquí tengo mi charola. Y este es un tapete de silicón. Aquí, haga de cuenta que es como papel perjamino, donde no se pega nada. Entonces, o papel perjamino, no vaya a ser papel encerado, porque el papel encerado no es lo mismo. Se parecen, pero sí pega el papel encerado. Que sea papel perjamino, conocido como parchment paper, o un tapete de silicón. Ahí va uno. Ahora miren lo que voy a hacer yo. Porque si ustedes saben, los cuernitos tienen capas. ¿Sí o no? O sea, son como diferentes capitas. Entonces, esto es lo que voy a hacer yo. Vuelvo a poner más. Aplanamos. Sacamos otro triangulito. Y lo voy a colocar encima. No tiene que estar perfecto, pero vamos a empezar a enrollar así. Enrollamos, enrollamos, enrollamos. Y le damos la curvita de un cuernito. ¿Qué tal? Ahí está nuestro primer croissant. Vamos a seguir los mismos procedimientos con el resto de nuestra masa. Y miren, familia, me salieron 10 cuernitos. ¡Uy! ¡Qué hermosos! Y todavía faltan que se vayan a inflar en el horno. Así es que los vamos a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit de 20 a 25 minutos. Para que lo estén checando, no se les vaya a quemar. Miren, familia, qué bonitos cuernitos. ¡Uy! ¿A poco no se les antoja uno? Ya están bien doraditos. 20 minutos en el horno a 350 grados Fahrenheit. Están perfectos. Ahorita, ya quiero comerme uno, pero están súper calientes. Hay que dejar que se enfríen unos 10 minutitos y luego viene la hora buena. Y miren, familia, qué bonitos se ven. Hermosísimos que se doran todo alrededor. ¡Uy! Y bueno, ahora sí, vamos a probar. Pero primero quiero que ustedes vean. Voy a partir uno aquí frente a la cámara para que vean. ¡Oh! ¿Ven las capitas del pan? Miren, esponjadito. Miren todas las capitas. Doradito por fuera, pero suavecito por dentro. ¡Oh! ¡A probar, familia! ¡A probar! Una, dos, tres. ¡Mmm! Miren. ¡Wow! ¡Delicioso, familia! ¡Delicioso! ¡Ja, ja, ja, ja! Tenemos pan. ¡Cuernitos reales! ¡Keto y low carb! ¡Ay, familia! Yo no aguanto otra mordida, porque está bien delicioso. Miren, bien doradito por fuera, súper suavecito. Doradito por fuera, suavecito las capas por dentro. ¡Mmm! Y vamos a partir otra familia para el video. Y no lo van a creer. Solamente 62 calorías. 62 calorías por cuernito. 5 gramos de proteína y solamente un carbohidrato neto. Así es, un carbohidrato neto, 5 gramos de proteína y 62 calorías. ¿Qué tal, familia? ¡Uh! ¡Familia, tenemos cuernitos! Si le gustó esta receta y no se ha suscrito al canal, ¿qué está esperando? Considere suscribirse, piquenle el dedito para que YouTube le recuerde cuando suba otra receta así mega deliciosa como esta, que no se va a querer perder. Y antes de despedirme, una vez más, les recuerdo, pongan su alarma, pongan en su calendario, noviembre 29, viernes negro, Black Friday, la especial del reto Año Nuevo. No se lo va a querer perder, para que aparte su lugar. ¡Nos vamos! ¡Nos vemos! Pero no antes sin darle una probadita. A ver. Y si le agregamos poquita mermelada, familia, mermelada casera. Ah, que por cierto, tengo esta receta en el canal, ¿eh? ¡Oh! ¡Mmm!